Hola gente, bienvenidos a mi canal. Arranco otra sección del blog de viajes. Si bien no lo había llamado así hasta ahora, pueden ver mis dos videos que hice en Liverpool sobre reseña de ciudades. Esta vez vamos a reseñar el norte argentino, particularmente lo que es la Ruta Albino. Si bien la Ruta Albino en Argentina abarca 2.000 kilómetros y provincias tanto del Cuyo como del noroeste, vamos a entrar específicamente en lo que es la parte de Tucumán, del noroeste tucumano, y la parte de lo que es la Ruta Albino en Salta, que ya abarca 200 kilómetros principalmente de Cafayate, donde la especialidad del Torrontés. Así que acompañame a este blog de viajes para disfrutar y conocer todo lo que es la Ruta Albino en el noroeste argentino. Dejando atrás Tafiel Valle nos encontramos con el Infiernillo, que es el punto más alto de todo Tucumán, con sus 3.042 metros de altura sobre el nivel del mar. Luego pasamos por Ampimpa, donde hay un observatorio astronómico, donde se pueden observar diferentes planetas y satélites, para llegar al primer punto de esta Ruta Albino del Norte, que es Amaicha, donde ya se pueden encontrar algunas bodegas y se deja el clima templado y húmedo, por un clima árido y seco. Luego de Amaicha es recomendable visitar las ruinas de Quilmes, que quizás haga un video más adelante, son las ruinas más grandes de todo el país, y llegamos así a nuestra primer bodega, Finca La Silvia, que se encuentra en Colaló del Valle, la última ciudad tucumana antes de llegar a Salta. Estamos en Finca La Silvia, una finca puramente tucumana, camino a Colaló del Valle, sobre la Ruta 40. Estamos acá nomás a metros de la ciudad de Colaló del Valle, una finca que trabaja con biodinamia. Vamos a descubrirla por dentro, a degustar algunos vinos, así que vení que te invito a conocer Finca La Silvia. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Silvia Gramajo, productora vitivinícola en el Valle Calchaquí. Estamos en el corazón del valle, que es Colaló, donde hacemos vinos de altura. Estamos a 1.800 metros sobre el nivel del mar, en un lugar privilegiado, donde florecieron las culturas andinas, sobre todo la cultura calchaquí, donde hay una veneración, un agradecimiento a la Pachamama. Pachamama es todo. Es nuestra madre tierra, que tiene que ver con el sol, con el agua, con la lluvia, con el viento, con esta posibilidad que nos da la tierra de poder cosechar y cultivar. Y este permiso que le pedimos para poder hacer los viñedos y hacer vinos en el lugar, que no eran propios de esta zona, por supuesto. Pero bueno, el hacer vinos de altura para nosotros es un privilegio en el mundo y también estamos muy felices porque obtuvimos premios a nivel nacional e internacional, lo cual indica que Tucumán tiene vinos de excelente calidad. Empezamos trabajando en los viñedos casi en el año 2010-2012. Hicimos nuestro primer vino en el año 2014. Después nos dimos cuenta que teniendo los ciclos de la luna como parte intuitiva de nuestro trabajo, entendimos que estábamos haciendo biodinamia, donde el trabajo de lo orgánico en la tierra, de lo agroecológico sumado a las influencias de los ciclos de la luna, para nosotros empezamos a comprender, incluso después tuvimos una asistencia del INTA, en esta nueva tendencia que significa biodinamia, que es trabajar con lo agroecológico, pero teniendo en cuenta los ciclos de la luna y del sol, que son los que nos van marcando los tiempos donde tenemos que sembrar, cosechar, abonar. Acá nosotros podemos presentarles el lugar donde trabajamos, que son los viñedos, donde vemos que las plantas se interrelacionan, donde no consideramos que hay malezas, sino que hay buenezas, es decir, otras plantitas que salen a la par de las viñas y que tienen que ver con el hecho de poder correr algunas plagas, algunos insectos, y que también le dan un sabor especial al vino, porque esto genera un terroir. Por ejemplo, todas las aromáticas, que son muy intensas, les hacemos conocer el viñedo, van a conocer cómo se llaman los distintos sistemas de conducción de un viñedo y también tenemos para presentarle una residencia que puede ser, digamos, de una noche o de dos, donde hicimos unas pequeñas cabañas en forma de domo que tienen que ver con el super adobe, que es una técnica de trabajo de la tierra del lugar. Y aparte, digamos, saborear buenos vinos y también están invitados a la vendimia, que se hace en luna llena de febrero o de marzo. Nosotros, según cuando vos la cosechas, podés hacer un vino seco, que es cuando la uva está madura y nosotros cosechamos y hacemos este vino que van a probar ahora, o la dejá en la planta que se haga pasa y entonces se hace una uva dulce, muy dulce, con esa uva muy dulce se hace un vino que se llama cosecha tardía. El cosecha tardía, vino, digamos, que está hecho con uvas pasa, que no tiene agregado de azúcar ni nada, solamente lo que tiene la uva. Dejamos Finca La Silvia con una alegría inmensa al haber probado su diversa variedad de vinos. Obviamente, teniendo un conductor designado, es importante recordarte que si vas a manejar, no bebas alcohol. Y llegamos a la primer parada de la ruta de vino en Salta, que es Tolombón, que tiene diversas bodegas como lo son la bodega Echart, la bodega y hotel Los Cardones y nuestro destino para almorzar, que es la bodega y hotel también Alta la Luna, que tiene el vino Tucma. Tiene un hotel que es inmenso y tiene una variedad de comidas muy buenas, sobre todo regionales de la zona. También un vino muy rico, producido por José Luis Muner, un enólogo del cual hablaremos porque tiene muchas bodegas aquí. Y un espacio verde gigante con una piscina y una vista estupenda a los viñedos. Les dejo acá las opiniones de gente que se hospedó en este hotel. Los recomiendo porque es un hotel boutique que está en un lugar mágico, rodeado de viñedos, una vista impresionante y su gastronomía es muy buena, como así también sus vinos que acompañan esa gastronomía. El Tucma es un muy buen vino de acá cosechado. Hay de todas las variantes que tienen acá y ya es muy rico. Dejamos Tolombón para ir a nuestro próximo destino, el destino principal de esta ruta del vino y para mí una de las ciudades más lindas del norte argentino. Estoy hablando de Cafayate. Cafayate es una ciudad rodeada de viñedos y de bodegas de las cuales hablaremos de algunas en este video, pero de las que dejo afuera recomiendo hacer la bodega El Esteco, también la bodega Vasija Secreta, la finca El Retiro que es del vino del porvenir y la bodega San Pedro del Jaco Chulla. Todas tienen su opción de degustación y de visita a la bodega en sí para aquel que le interese aprender sobre esta industria. También Cafayate es importante en febrero porque se celebra la Serenata, un festival folclórico muy importante en nuestro país donde pasaron los artistas más reconocidos de este género y la primer bodega que visitamos en este viaje a Cafayate es la bodega Piateli, una bodega relativamente nueva porque se instaló en esta ciudad en 2013. Piateli es un vino que llegó al país de la mano de John Malinsky que vino de Estados Unidos en 2001 e instaló su bodega en Mendoza, se enamoró del país y trajo sus vinos como decía 12 años después a estos lugares con 200 hectáreas de viñedos, un lugar que es muy lindo y que próximamente tendrá un hotel. Les aconsejo almorzar, merendar o cenar en este lugar la comida de primera calidad y también obviamente sus vinos en los cuales se destaca el vino Arlen que es el blend premium que tienen de este lugar. Es un vino que Malinsky le hizo a su esposa para las bodas de oro. Está estacionado 18 meses en roble francés y americano, una delicia, pero también tienen su blend de Malbec Quitanat, su torrontés, muy buenos vinos y un muy buen paisaje de los viñedos y de los jardines que rodean el lugar. Dejamos a Sipiatelli para ir a una peña lo cual es tradicional también en las noches de la ciudad de Cafayate. La más recomendada es Doña Argentina pero cualquiera sienta bien y se puede escuchar buen folclore tomando vino, claro. a la mañana siguiente y tras haber disfrutado una noche de folclore hermosa. Fuimos a la ruta 9 precisamente el trambo que une Cafayate con Salta, una ruta muy famosa en nuestro país no solamente por el paisaje que es maravilloso sino también porque aquí se filmó Relatos Salvajes la famosa película en la particular escena que actúan Leonardo Esbaraglia con Walter Donado recordarán la de los dos autos para aquel que no la vio es una película que le aconsejo 100% y este tramo de la ruta Cafayate Salta es increíble porque se pueden observar montañas de todos los colores además de puntos fotográficos como lo son la quebrada de las conchas el obelisco el fraile el sapo las tres cruces es el puente donde filmaron Relatos Salvajes y mi preferido el anfiteatro paramos en el anfiteatro para tomar unas fotos es un lugar increíble al que siempre estoy emocionado de volver no solo por lo que representa el paisaje sino también por la energía que hay en ese lugar donde además de poder sentir el viento que recorre esa naturaleza y de ver la formación de las rocas también se puede escuchar música porque varios artistas van con sus instrumentos y normalmente nos deleitan con un buen folclore o música de cualquier género que hace que el lugar sea aún más maravilloso y llenos de esa energía volvíamos al centro de Cafayate para conocer bodegas Nani una de las bodegas más antiguas de la ciudad fundada en 1897 por una familia italiana que en la actualidad lleva cuatro generaciones a la cabeza de esta bodega la cual se puede conocerla por dentro también tiene un lugar para almorzar y cenar el cual es muy recomendado y se puede hacer claro una degustación de sus cinco vinos principales de los cuales el que más me gustó es uno que se llama Bonarda hecho con una uva que trajeron de Italia creció aquí en Cafayate y lograron un vino realmente exquisito aprovecho que estoy en el centro para recomendarles un lugar para almorzar que se llama Como en Casa donde la comida es literalmente para chuparse los dedos luego de Bodegas Nani fuimos a Finca Las Nubes se acuerdan de José Luis Muner el que hablábamos de Alta la Luna también fundó este lugar el cual vende su propio vino hecho en Mendoza y también un vino hecho aquí que se llama Finca Las Nubes un lugar muy recomendado para almorzar con una vista hacia toda la ciudad y para cerrar vinimos a Bad Brothers una wine experience la verdad que un lujo estar acá en el corazón de Cafayate a una cuadra de la plaza principal donde se pueden disfrutar vinos de primera calidad de los que producen ellos otros vinos y comidas por paso una experiencia sumamente recomendada que finaliza nuestro viaje y que espero que así les haya gustado todo este contenido y suscriban al canal que me sigan que activan la campanita de notificaciones si les gusta este video ponganle like y pongan en los comentarios de que contenido les gustaría que sigamos un abrazo grande a todos los dejo con esta Wine Experience estamos en Bad Brothers en la sala de corte acá cada uno puede hacer su propio corte elegiendo la variedad de vinos que tienen acá y se arman su propia botella de corte corte es lo mismo que blend es blend si es una variedad de cepas de uvas diferentes muchas gracias chau chau ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video y pensás hacer un viaje al norte, cualquier cosa que necesites podés consultarme por mis redes sociales en Instagram y en Twitter como arroba matiasandual9, ya sea por consultas de lugares, precios, consejos y demás, estoy disponible para lo que sea. Te agradezco una suscripción a este canal, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!